MR no, el Automatum y la Blitzern. Este... Chosibuba, estás cabrón. Papi, este, te voy a enviar la foto, en verdad. Ay, yo no sé ni cuáles son metas y qué carajo aquí. Ah no, el Automatum yo te lo había dicho ya. Peniflub, esos son los metas. Yo creo que... Mira, yo la tengo con... MX Silent, Anastasia Barrel, el Oscar la tengo... No, no es el Anastasia, es el primer Barrel. Ah, eso era. Eh, les toca Anastasia Parrel, donde el Barrel es el Handstop, 75 balas, Lentenet, Hatchet... Te la envié, te la envié, te la envié. No sé de qué me hablas, no sé de qué me hablas, te la envié. Dime papita. Que vivas las enanas puñetas. Peniflaco son... Son metas, te voy. Dime, este, Héctor Rivera. Que vivas las enanas puñetas. Vamos a compartir el directo. Me cago el lado. ¿A qué hora es el Sucharou? Pues no sé, baby. Vamos a ver si se activan. Hola, claro, Maynor. ¿Tienes crono? Te vi jugando ayer y tienes un crono, papi, del diablo. ¿Oíste? Ajá. Bueno, ya lo tiré. Dímelo, este... Ah, toma. ¿Qué hora es el Sucharou? Vamos, lo podemos tirar como a las seis. Todo el mundo a meterse al Discord. Dímelo, Dieguito. Dímelo, Manuel. Dímelo, Yomar. ¿Quién ganó ayer? Creo que Maynol y... 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 Dímelo, Yamirelis, que es la que hay. What's good? Dímelo, Randor. Dímelo, Rafael. What's good? Esa es la PC, confía. Mmm, muchachos. Te vi dando unos tiros anoche, que puñeta. Yo quiero ese mismo, ¿oíste? El día que pongas una enana de premio, papi, los partos a todo. ¡Ea, Cristo! Te lo creo. Tú vives soñando con las enanas. Ya sé, ya sé. Dale, dale, bro. A ver si saco otros clipsitos aquí, mano. Para hacer unos que sea un... Nicol de Clegras. Por eso me encanta. Mi amorchito. No. 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 Esta caliente el tiempo está alimentado! ¡Cash drop está en weight! Intercepto y cerda el Physics! ¡Acalletearlo! ¡No tengo M!!! Estamos chocándonos todos con todo ¿Viste? Nos ponemos pistola Lo que quiera era que no lo cogiera Esta pistolita está buena, ¿viste? A ver, voy a acomodarme bien Pidamón, pidamón ¡Ea, cabrón, fin! ¿Qué tipo estaba aquí? ¿Pero por qué no me ayudan a coger la caja? ¡Puñeta! Mira el aim de este tipo Este tipo es level 53, cabrón Esta gente tiene los mejores aim del juego Estos pistolas, los más Oh, uh, también ¡T lange, pib, 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 pib! ¡No me mató! T ADC ¡Empelo Gonzalo, bebecito! ¡Es", papita con el... ¡Oh! ¡Pidan más! ¡Pidan más! ¡Qué condena no me da! ¡Qué puta felicidad! He ganado JTX y más no le este Gonzalo papi El gas está moviendo Establece que estoy usando pega durísimo El equipo ha sido aclarado para re-deployment Puedo conducir La tengo en Instagram Adam, sígueme en Instagram baby O te la diseño cuando termine el juego, bro ¡Qué tal! ¡Qué tal! ¡Qué tal! ¡Qué tal! ¿Quién ganó a JL, flaco? Eh... ¡Main no le este! ¡Qué tal! ¡Qué tal! ¡Qué tal! ¡Qué tal! Quiero jugar para atacar ¡Oye, vas a jugar! ¡Ay! ¡Hey! ¿A qué hará? ¡Vamos a las seis! ¡Vamos a las seis! ¡Ay! ¿Está bien? ¡Dame un espacio por ahí a ver! ¿Sí o no? ¿Sí o no? Digo los JTX ¡A ti! La subí en Instagram Adam baby ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡El papita con el gifted! ¡Let's go! Sí, sí, flaco ¿Que vas a jugar? Sí ¡Vale! Esta es una casa él ¡Está chiquiándolo ahí! ¡Peguda! ¡No se escucha! ¡No se escucha nada, loco! ¡Nada! ¡Vamos a ver! ¡Date pendejo! ¿Cuándo wass on nuevo? ¡Ey! ¡Vadme! ¡En la guerra no te controles este! ¡Mira como se me jode, loco! ¡Chuy! ¡No meter! ¡Toma un soldado! ¡Suscríbete al soltero! ¡Este estará bien! ¡Enemy Precision Airstrike! ¡Suscríbete al lado! ¡Enemy Precision Airstrike! ¡Suscríbete al lado! ¡Suscríbete al lado! ¡No tengo! ¡Toma! ¡Veo! 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 ¡Están al frente! ¿Se puchó? ¡Tonié! ¡La puerta tuya! ¡Ea Cristo! ¡Cabrón! ¡No! ¡Pero qué te pasa! ¡Está Hayviendo aquí! ¡Está Hayviendo aquí! ¡Toma! ¡Está teniendo fuego! ¡Ah, lo cabrón! ¡Lo deja un tiro! ¡Suscríbete al lado! ¡Eso no lo hubiera hecho tanto el día afuera! ¡F***! Es un bunny hop perfecto, cabrón, ¿oíste? ¿Con qué tu disparaste al otro? Con la Blizen, loco. El Serper Team, cabrón. ¡Qué jaj... que viene el tipo marcado ahí, se iba cogiendo, ya me falta nada para arriba, ¿allí vas a jugar? no te veo online papi estoy aquí entrando dímelo Luigi, la graba está muy rota dice la están jodiendo ¿la Pablito? no sé ¿en el grupo? ahhh, eh, eh, creo jajaja, ¡pájame de carona! jajaja 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 el ruido ¿Estás bien, baby? ¿Estás bien? ¿Cuántos dólares entré en el torneo? ¿20 pesos, baby? ¿20 pesos? ¡$20, bro! ¡$20! ¡Hola, Joelito! ¡Chupada, api! Este nuevo modo Se ve limpio, se ve clean La grau mierda, es de Volkswagen Es con Bangual ¡Sí, hermano! ¡Sí, hermano! ¿Hay otro índica? ¿Sí, baby? ¿Hay otro hoy? ¡Seguro que sí! ¡Lanzaro, que sí! Y Bubba está jugando aquí ¿Tú sabes que cada equipo no necesita un manquidito o qué? ¿Tú sabes que cada equipo no necesita un manquidito o qué? ¿Tú te quedan? Tengo la mochila aquí Sí Loco, el equipo que me mató a mí estaba afuera afuera del building afuera montado en una pared mirando para allá no sé, para el open Tengo la mochila aquí ¡Nos imies! ¿Quién la mochila? ¿Quién la mochila? ¡No! ¡Gracias! 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 El entrenamiento está terminado. Es hora de ver lo que has aprendido. ¡Royale! Set a drop point for your team, soldier. Be advised, gas is closing in. Proceed- ... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No te lo vayas! ¡No te lo vayas! ¡No te lo vayas! ¡Está listo a tassel! ¡Voy! ¡No te lo vayas! ¡No te lo vayas! ¡Voy aquí y te lo vayas! ¡No te lo vayas! ¡No te lo vayas! ¡No te lo vayas! ¡No te lo vayas! ¿Están lagando en el lobby? Un poquito Vamos a dejar el lobby un poquito ¡Está conmigo uno! ¡Un equipo completo ahí! ¡Vírate! ¡Chinita, vírate! ¡Donde! ¿Dónde hay U&V overhead? ¡Hunt them down! ¿Dónde vive este tipo medio de dónde? Pendeja ¡No! Yo veo los puntitos bien chiquitos en el mapote también Puedo en el bobo ya ¿Enflame el placo? ¡Suscríbete al canal! 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 Seguro arriba, ¿verdad? ¡No, no, no! ¡Está en la pierna! ¡Está en la pierna! ¡No, no, no! ¡Está en la pierna! ¡Ahora, no! ¡Qué haces con mi amor! ¡Erro! ¡Está mejor en el mundo! ¡Contract iniciado! — Get it done. ¡No one else will be driving. ¡No me! Nuestro equipo está en un asesor. ¡Hijo de puta! Ok, ya está, chico. ¿Qué? Estamos no aquí, ¿verdad? No, control, pero, por favor, me están partiendo. ¡Ay, eso! ¡Eh, adiós! ¡Holvini, ¡Holvini! ¡Holvini! No one else should be driving but me. ¡Holvini, ¡eh! ¡Holvini! ¡I'm still here! ¡Holvini, señor! ¡Holvini, señor! ¿Viste quién es? ¡Hey! ¡Qué malo es ese, cabrón! ¡Yes! ¡Vamos para atrás, Ravel! ¡Sí, dale papi, dale! ¿Tuviste qué malo es ese macho o este Fini? ¡Malo soy yo que lo podía matar! No, 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 pero tú no tenías placas. Si tú llegas a tener tus placas completas, tú no partes. Pero él lo sopló ahí a lo lejos. No sé qué le pasó ahí cuando entró. O sea, se volvió loco. Que pensó que era un noviecito. ¡Qué malo el pana! Se vio bien, se vio bien bota ahí. Yo le, yo le, yo le fallé porque no, no, yo llevo días sin jugar, men. Está un poco, está un poco annoying, José, baby, pero pues no podemos hacer nada, bebecito. Y estaba laguiendo el lobby, no sé, ¿verdad? ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! Me falta un jueguito para sacar la SMG nueva, ¿Quién ganó una noche? JTEC y minor papi, la SMG nueva baby. Hola despiso que es una matrita buena. Me falta un jueguito para sacar la SMG nueva, ¿Quién ganó un jueguito para sacar la SMG nueva? Me falta un jueguito para sacar la SMG nueva, ¿Quién ganó un jueguito para sacar la SMG nueva? ¿Qué suficiente para sacar la SMG nueva? ¿Estás listo las sientes? ¿Están listos para sacar la SMG? ¿Eres la población? ¿De qué? ¿Será los marcas de la SMG? ¿Es una noche en esta semana? Gracias. Gracias. Well to me. No, gracias. Sí, эфф. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo no le falle un tiro en la cabeza con la KGS, más que ese macho me sopló. Pero es lo que Karan va a estar hablando ahí, gordo. Un tipo de allá. Push up, push up. Solo me escucha. Oh, en la fila soplar, que ese macho me ha quedado con esa pistola. Aquí hay un par de lluvia. Aquí hay un par de lluvia. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hey got gas inbound! Safe zone relocated. And that's why I think it's everything that's a bad thing. They keep moving. Oh, crap. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Esto es la nueva Aquí hay gente hubo ahí No hay gente Seguro que había un tipo aquí Ok En el globo Hay otro aquí Hay tres ahí abajo Seguro que había tumbado ahí Seguro que había tumbado ahí Seguro que había tumbado ahí mismo en la piedra ¿Dónde? No, estaba disparando Estaba disparando Estaba disparando Hay tres tipos ahí Seguro que había tumbado, uno fue Enemí UAV activo El objetivo es pintado Aquí viene el airstrike Hele a su solicitud Airstriker es activo Ahora se ve todo bien mal Ahora se ve todo bien mal Por tres millones están jugando estos pendejos ¡Vamos a ver! 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 ¡Ahh! ¡Vamos a ver! ¡Ahí mismo en la casa es al frente! 5 bombas detonaron en el distancio ¿Por qué tu pantalla está glitcha? ¿La mía? Sí, dice como la barra de rico me sale ¿Vamos a ver? El gas está deslizando, relocando la zona segura El gas está deslizando el gas está deslizando Se es la misma隊, cabrón Moving here No entiendo que lo que hace esto Los panas llegaron ahí No entiendo que lo que hace esto, bettos Ok. Ok. Buena buba. Ya ganamos buba. Muy fácil. Pasa, Fanny, está easy. Te llevo a tu dúo. Yes, sir. Mamón. Ey, ey. Estamos streameando. Vamos. ¿Qué pasa? Esas palabras. Ah, ese es tu dúo. Ese es tu dúo. Ahí tiene. Coge dúo. ¿Qué hace? Loco, hay cuatro tipos ahí metidos. Aguando costa un papi. No te crees. No te crees. No te crees. No te crees que hay un dato ahí. Amidio AV overhead. ¡Huntlos! ¡Huntlos! ¡Dios mío! ¡Tengo mis pistolas! ¡Hablos en una caja! ¡Hablos! ¿Y por qué se sale en el medio? No sé, a mí me está saliendo también. No puedo bailar ni para el frente, ¡men! No puedo bailar ni para el frente. ¡Ah! ¡Dale estar! ¡Dale estar! ¡Dale estar! ¡Y se sale! ¡Tenemos casi para el lobby este muchacho! ¡Ya! ¡Quién pistolas buenas! ¡Launch a rounds here! ¡Está bien! ¡Ahí va! ¡Vamos a poner... ¡Vamos a tener gente! ¡Vamos a tener un montón de cosas que... ¡Fire sailing, lad! ¡Fire sailing, lad! ¡Fire sailing, lad! ¡Fire sailing, lad! ¿Cuenta como... ...a bajo precio, compañero? ¡Sí! Yo tengo hardlights también. ¡7000 quien es eso, lad! ¡Aquí yo me trae un cocotazo! ¡Eh, bro! Tiene un head glitch blue, dale! ¡No tengo placas, man! ¡Vamos! ¡Uf! ¡Cuidado, flaco! ¡Que hay DTB de espalda! ¡Estás perdiendo la tierra! ¡Mirá! ¡Cayó alguien pero no sé dónde! ¿Dónde? Yo me lo estoy... Hay otro bebecito Esa papa de Feni, ya tu sabes, bro Ya tu sabes Un placer Contracts complete and payments released Figure I earn a cut, ya? Searching for supplies, let's get some new toys Prices are back to normal Dime cuando llega, cuando vuelve, cuando vuelve. Dime algo Miguel, bebecito. Estoy usando la Blixen, pero quiero sacar la SMG nueva porque esta bien dura, este, Sebastián papi. Positive ID on the bounty target. Let's make this quick. Oh, no, no, no. Oh, no, 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 no. No sé ni quién tú eres, Jesucristo. Es que yo no sé por qué el pan a menos le parará a los dos que están allá. He's probably coming there, eh. Móviles. You're such a slut, dude. Ok. Me heeo. Oh, Dios mío. Oh, no. Me heeo. Me va a morir. Que tú te fuiste a fuego ahí a tumbador, loco. Oh, shit. Me, me, me rompieron aquí la madre. He's on the way. UAB, beginning flyover. No, que feo. Un equipo completo ya atrás. Tenía tumbado, pero pues. He's got gas moving in. De verdad Pilafaro. Mi me fue... uri. Aper kill is out of fuel. Returning for re-supply. Eso es cuadrito ahí. Sus to los que hay pa' que ese beba. Fuera de la tormenta. theoreton. ¡Suscríbete al canal! Estoy en el verdadero papel, ¿saben? ¡Esto está aquí! ¡Esto está aquí! ¡Tiene que ver la madre! ¡No vi ese tipo! El final desplazamiento está en fueling up ahora. ¡Es hora de cerrar esto! Pero había uno nadando. Yo no sabía que se podía nadar. No entiendo de verdad. Es un tipo que no sabe ni moverse. Me la hiciste así. ¡Topos caca! ¡Suscríbete al canal! ¡Está aquí! ¡Esa acá es una! ¡Nunca me vi la puya, cabrón! ¡Este tipo está acá! ¡Este está aquí! ¡Este está ahí! ¡Está en el butch metido! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡Oh Dios mío! El pan ha estado en el butch metido, cabrón. Un butch que dispara. ¡Oh shit! Chablícense para la sala mía. Es la tuya detrás. Allá atrás, papi. Escondió en los butch allá a la izquierda. Míralo, míralo, míralo. ¡Aquí está ahí! ¡Ahí está ahí! ¡Pues si te lo dije! ¡Ahí está allá atrás, en los butch escondido! ¡¿Qué? ¿Dónde? ¡Ahí está allá atrás! Me parece que detrás de la montaña. Me parece que detrás de la casa. Es decir que... ¡Ok! 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 ¡Te lo dije ahí! Papi están en los butch escondidos. Ni siquiera el enhasis me sirvió ahí. Te dije, te dije, escucha, te dije, están allá atrás en los butch escondidos cuando tú todavía no estabas yendo pa allá atrás, sabes, pa allá atrás, cabrón. Yo no sé. Yo entendí el cálab. Como cogí el La mierda esa Lo que tú tiras El airstrike Pues asumí Que no había nadie Porque ni siquiera La cámara me jaló Wow, esta gente juega Como Fanny, brother ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Manqueando Imagínate Escucha, Fanny ¿Qué va a dejar? Vamos, flaco ¿Qué pasa? Vamos contra el pendejo este Vamos a otra buba Y rí aquí Dale Dale Chapulta No te la coge el manquito ¿Estás cagado? ¿Estás cagado? ¿Estás hablando ahí? ¿Estás cagado? Avisa Ay, bendito ¿Qué tal asusta? Tienen que cambiar Dale, si esto es fácil ¿Qué es esto? ¿Quién está hablando, Raúl? Viní, tú eres fácil Cállate Vamos a apostar Este juego, dale Para que Fanny no pague Eh, escucha eso, Fanny Voy siempre Eso, encontré ustedes Cien Ah, covita Qué bueno, eh Choco Te lias aquí Pero te lias en ahí Pestán, ven Ah, pero oye Ese es tu problema, cabrón Tú nunca se la das a nadie Mucho, mucho rencor En tu corazoncita ¿De ti aprendí? Ah, chico Me voy a botar la cara vuelta Para chicar De verdad Un super famoso Va a ganar un Playtime's over. Stand by for deployment to the warzone. Beat 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 beat. Battle Royale. Alright Soldier, mark a drop point for your team. Gas is approaching your position, get to the safe zone. Gas drop is inbound, intercept and seize the cargo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 Gente que ni se mueven y lo que hacen es disparar, lia. Que huevo, que huevo. Y RealG, ¿qué haces? Looteando. Yo te veo achucándote con todas las paredes, cabrón, oíte. No, looteando. Tengo gente aquí con cobro, estoy buscando ahí por lo menos 200 pesos. Pelea, pelea, pelea. Pero una pregunta, ¿tú no escuchas las cajas? Sí, está arriba. Ya. Gente juega. ¿Qué te dice? Gente juega. Gente juega. Gente juega. Dije, uuuu. Ay, una huevada, una huevada. A ver, eran como buitras. Mira, con gula. Ay, papi. Vamos a poner un switch arriba, vamos a poner un switch allá mismo. Vamos para el Discord. Tres para allá. Ay, 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 ay. El gula es como que bien handle, no se ve un carajo, no se escucha nada, loco, nada. No entiendo. Soy yo nada más que cuando tiran ese 4 o el smoke, ¿no se escuchan? Sí, eres tú. ¿Tú lo escuchas? Sí, yo lo escucho. ¿En serio? No, fuera, fuera, fuera. Sí, fuera, fuera, fuera. ¿En serio? El cat. Vamos, Raúl, voy a ti. Vamos, Raúl, voy a ti. Vamos, Raúl. Vamos, Raúl. Vamos, Raúl. Vamos, Raúl. Vamos, Raúl. Claro que sí, bro. Vamos, Raúl. Oh,ジャista. How? Pump it up. What is it going on? He will go over for you, son. Yeah. Let's not even into that. I'm going to sleep. con el baño con el baño ¿estás cagando? y va lo gaming bl ahora tenemos chavos para los dos no, no, no no, no, no contact complete all supply boxes no one else is riding but me enrique contigo enrique del baño con el baño con el baño con el baño con el baño no, no, no ¿Qué pasó? ¡Se fue! ¿Qué pasó? ¡Se fue! ¿Qué pasó? ¡Que estoy muerto! ¡Ah, pero yo te tengo! ¡Ayúdame, Raúl! ¡Contracto completo! ¡Ya te tengo! ¡Ya te tengo, papá! ¡Cuidado ahí, bubba! ¡Yo lo vivo acá! ¡Salud por la vida! ¡Gordo! ¡Yo no les fallo! ¡Tiro a la gente! ¡Me están dando pipí! ¡Ay, qué medio hecho con razón! ¡Ahora cae el Loras, ¿no? ¡Todo falta de caer el Loras! ¡La vida, papi! ¡No sé, yo me morí! ¡Yo me morí! ¡No me voy de aquí! ¡Ah, me hacen un bicho! ¡No me voy de aquí! 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 ¡En el quinto, papi! ¡En el quinto! ¡No me voy de aquí! ¿Te gusta la Thompson? ¡Quiero probar una pistola nueva! Yo creo que están detrás de mí los trillis estos Los trillis estos, yo creo que están detrás de mí Mira aquí hay una pistola buena Una Mira Míralo, 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 me estaban trillando, míralo Ay Dios mío, pero es que vienen todos papi, amontinao No me han revido, andame un break Ok, este tipo me dio bien duro ¿Estás bien ahí porque yo no te ato bien? Tengo gente aquí puñete, no encuentro un carro Espero que ya esté muerta ¿Qué carajo es esto, cabrón? ¿Qué carajo es esto, cabrón? ¿Qué carajo es esto, cabrón? ¿Qué carajo es esto Dejad No, no fall. ¡Suscríbete! 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 A todos en la zona segura. ¡Vamos! A todos en que se veía medio sudadito. ¡Aquí está activo! Yo tengo una... ¿Quieres esta, flaco? ¡Eh, al diablo! ¡Está aquí para el fruto! ¿Dónde está? ¿Quién te cogió este, buba? No sé, se me tiró algo y se fue a correr. Marrero, jose, besito. ¿Qué está pasando, Ibi? Fucking go. Hay gente para acá. Hay gente que iba, flaco, que había un equipo de espalda, como que para donde yo estaba. Creo que era ese. Tengo contacto. ¡Eh, de espalda, de espalda, de espalda! ¡Aquí, aquí cayó uno contigo, este, Violeta! ¡Vamos! ¡Vamos a la nueva zona segura! ¡El gas está cerrando! ¡Vamos, guau! ¡Que no se presta 200 de besitos! ¡Que ha cogido el piso, guau! ¡No uso la grau, yo uso el auto-facos! ¡Cayó contigo uno, este, flaco! ¿Eco? ¡Vamos a la zona segura! ¡Qué, Fabi! ¡No, no tengo que ir! ¡Es que! ¡Facá! ¡Vamos! que este tipo me disparó de frente no sé dónde está aquí flaco hay dos aquí y lo voy a dar la vuelta a esta semana ver si es que es verdad y hay una de espalda para allá que me miro Lo dije, te lo dije No, aquí hay un tipo, cabrón Pero es que yo no escucho los pasos, cabrón, gorro No hay pasos en este juego, baby No hay pasos en este juego No hay pasos en este juego, cariño No hay pasos en este juego Cuidado por mi crack Crack down Sí Bueno, chat, yo creo que voy a empezar a ver con lo del Sucharoo Los que vayan a ver el Sucharoo, que estén en el Discord, métanse para allá Uso 7-7, 8-8, depende, a veces la cambio, baby Métanse para allá, corillo Los veo ya mismo, mi gente Tiro live en par de minutos Chau, chau, chau Gracias.